Si nosotros necesitamos elegir entre dos opciones y no estamos seguros cuál de las dos va a ser la mejor para nuestro futuro, pensemos lo siguiente, sea cual sea la opción que nosotros vayamos a elegir, siempre va a ser la mejor para lo que en ese momento necesitábamos aprender. Abrazos.